Combatir el consumo y la venta de drogas en entornos escolares y en barrios es una de las prioridades de las comunidades y de la policía. Los datos muestran que en 2024 han capturado a 3.440 personas por los delitos de tráfico y fabricación de estupefacientes. Han incautado tres toneladas de estas sustancias y realizado 524 allanamientos en 227 zonas de expendio. El operativo más reciente fue en Suba contra la banda delincuencial La 108. Sus integrantes estarían usando a menores para vender e inducir el consumo. A plena luz del día y ante la mirada de los transeúntes, la banda delincuencial La 108 parecía moverse como pez en el agua por las calles de los barrios Villa María y La Gaitana en Suba, vendiendo estupefacientes. Entre los capturados tenemos a alias Wilson como su principal cabecilla y a nueve de sus colaboradores quienes se encargaban de la administración de las finanzas criminales, quienes obtenían unas ganancias cerca de 50 millones de pesos mensuales. Los investigadores se infiltraron en las calles de Suba para demostrar cómo vulneraban los derechos de menores de edad. En los operativos encontraron 500 dosis de marihuana, 200 de cocaína y 6 celulares, con los cuales coordinaban la venta y distribución de esas sustancias ilegales. Dulce, un blowjobadito, un bombardeo, frágica y 3 celulares sonoros generales de normas MRE una 6. En la 100% de blanca muestra, el bolpedo.